Y ahora los docentes y directivos de educación preescolar, básica y media de Medellín tendrán más oportunidades para estudiar posgrados en Colombia y en el exterior, pues Sapiencia les podrá financiar hasta el 60% del valor de la matrícula. Hasta el 13 de junio está abierta la convocatoria para los docentes que estén interesados en ampliar sus estudios. La Agencia de Educación Superior Sapiencia cuenta con tres programas, tanto a nivel nacional como internacional, que han beneficiado cerca de 1.600 profesionales. La inversión en estas tres nuevas convocatorias es de más de 10 mil millones de pesos, con la que se espera promover la especialización de los maestros de la ciudad.